Al despertar cada mañana todo luce bien mirando alrededor Siento que la vida es buena, siento que ya no hay dolor Haciendo una lista sincera de lo que ha pasado desde aquel adiós No hay duda que mis días cambiaron y aunque sufrí ahora todo es mejor Aunque hoy me siento cansado de que cada día mande la razón Solo por hoy desnudaré mi alma, hoy dejaré que hable el corazón Hoy quiero extrañarte, hoy quiero pensarte Quiero recordar nuestros días felices, no quiero pensar que existen cicatrices Hoy quiero extrañarte, hoy quiero pensarte Hoy no importa que la nostalgia me embriague, al fin que mañana seguiré adelante Pero no, hoy necesito llorar Hoy tomo un respiro en este cruel camino que con balon sigo Para mi vida continuar Y esto es puro sentimiento, Fernando Navarro Aunque hoy me siento cansado de que cada día mande la razón Solo por hoy desnudaré mi alma, hoy dejaré que hable el corazón Hoy quiero extrañarte, hoy quiero pensarte Hoy quiero recordar nuestros días felices, no quiero pensar que existen cicatrices Hoy quiero extrañarte, hoy quiero pensarte Hoy no importa que la nostalgia me embriague, al fin que mañana seguiré adelante Pero no, hoy necesito llorar Hoy tomo un respiro en este cruel camino que con balon sigo Para mi vida continuar